Hola, rápidamente les muestro este circuito con el 74LS76, el cual es un Flipflot JK, con el cual podemos hacer un circuito toggle. Ahí podemos ver el efecto toggle, que es simplemente alternar la salida entre 0 y 1 cada vez que tenemos un pulso a la entrada. Esta vez el pulso de entrada va a ir al terminal de clock, de reloj, por lo cual al cambiar de estado de 0 a 1 vamos a ver la alternancia en sus salidas. Dependiendo de la aplicación les puede servir la salida Q o Q negada. Bueno, aquí hago el montaje de un switch como se debe hacer generalmente. Ahí simplemente está haciendo la prueba con un Logitech Stake, pero les voy a montar aquí el switch con la resistencia. Bueno, allí podemos ver el efecto toggle, esta vez sí con la implementación de un switch, como se hace en la práctica. Un circuito bastante sencillo y útil en muchas aplicaciones. Algo que deben tener en cuenta es el efecto rebote del switch. Cuando realicen el montaje van a notar que el efecto switch se hace presente, es ese rebote mecánico que tiene el switch internamente cuando presionamos. Que no lo notamos, pero que el circuito sí lo detecta. Entonces implementen un circuito antirebote, en internet hay muchas configuraciones. Prueben a ver cuál funciona, cuál es la mejor. Muchos pues utilizan un condensador. También pueden hacerlo con un 555. Hay unas configuraciones donde muestran cómo hacer un circuito antirebote. Bueno, espero que este pequeño video les sea útil para que implementen su circuito toggle. Si te gustó este video no olvides regalarme un me gusta, suscribirte y nos vemos más adelante.